Todo se encuentra listo para la visita que hará este jueves a Valledupar el candidato presidencial Gustavo Petro, quien estará en la Universidad Popular del Cesar en horas de la tarde, además de otros puntos que contienen su agenda. Gustavo viene a hacer un recorrido, a completar un recorrido por todo el calibre colombiano. Estuvo en Barranquilla, ahora lo tendremos acá. Inicialmente tendrá una reunión de tipo sincronizado, formativo. Lo van a documentar mucho los trabajadores mineros. Muy importante para el proceso que está dando a conocer Gustavo a toda la ciudadanía colombiana en general. Él está hablando de un gran pacto, de un pacto o un acuerdo por lo fundamental con todos los sectores activos de la sociedad. Esto incluye significativamente a los jóvenes. Y pues recordemos que desde el 28 de abril de este año se han gestado manifestaciones que lo denominan el estallido social, donde los jóvenes han tenido esa grandeza de salir a reivindicar derechos, derechos colectivos. En este caso, derechos asociados a la educación. Por eso se ha escogido la Universidad Popular del Cesar como epicentro. Un sitio equidistante también y de mucha remembranza por las luchas significativas que ha dado el movimiento estudiantil. Y esperamos pues allí tener la presencia de muchos jóvenes. De hecho, es para esos mensajes, para ellos.